Voy a empezar a grabar, pero sí, es un ejercicio potente que te ayuda mucho para empezar a pensar, sobre todo con vistas a un nuevo proyecto, a un nuevo año, dónde estoy, dónde quiero estar y por eso mis áreas de oportunidades, mis áreas, mis fortalezas, etc. Entonces te hace una gran apertura de todo, de conciencia, etc. Así que me alegro que lo hayas hecho y que lo estéis compartiendo. Así que bueno, a escuchar también al cuerpo, que eso es importante. Bueno, vamos a ir empezando porque además hoy, mira, se están incorporando por aquí más personas ya. Hoy vamos hablando, bueno, es la octava puerta, hola Dejana, es la octava puerta en la que en estas 15 salas, 15 píldoras de conocimiento, lo que comentaba en las primeras. Estábamos hablando primero de, pues a nivel de mentalidad, dónde estábamos y hemos estado pues trabajando en siete píldoritas sobre mentalidad, sobre creencias, etc, etc. Y ahora empezamos ya pues esa fase de marca personal y de estrategia. Así que hoy vamos a hablar, hoy lo mismo estábamos hablando en la píldorita, hola también de Queen, de Queen, me encanta de Queen, que ya se pone de Queen. A todos los que estuvisteis en Reprogramate, ya hola Manuel, ya habéis hecho vuestra reprogramación, os animo, yo siempre animo, sugiero, que como ya he hecho de Queen, que os pongáis vuestro nuevo nombre, porque ese nombre es el que, con el que os tenéis que reconocer, ¿no? Porque eso significa un cambio, un cambio de identidad. Así que yo me lo voy a poner por aquí y vamos a hablar hoy de alquimista. Hoy hemos estado hablando de marca personal en Clubhouse y de estrategia. Hemos estado haciendo algunos ejercicios, pero bueno, lo que decía esta tarde lo vamos a hacer mucho más. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos emprendiendo toda esta parte de marca personal y estrategia, a veces también se nos queda ese, como decía Daisy ahora, ¿no? Ese batiburrillo ahí, se nos queda ahí como atragantado la marca personal. ¿Por qué? Porque es difícil, ¿no? Y hablábamos esta mañana de que a veces es difícil. ¿Por qué? Porque pensamos en marca personal en redes sociales. Pensamos en marca personal, pues en esa visibilidad, obviamente. Pensamos también en esa marca personal, en ese branding, ¿no? Y pensamos en esa marca personal y en esa estrategia de que tengo que salir ya y tengo que salir con lo que sea. Y cuanto más se enseñe, mejor, ¿no? Y es todo lo contrario. Y es precisamente todo lo contrario. Lo que hay que hacer es tenerlo súper, súper afilado. Tener el mensaje muy afilado para que cualquier persona que esté escuchándote, pues se vea reconocido, reconocida en ese mensaje, en cómo le puedes ayudar. Porque si somos muy generalistas y si no sabemos, si no tenemos claro cómo podemos ayudar a las personas, si no tenemos claro cuál es ese punto diferenciador, pues al final vamos a ser uno más. Y ahí es donde verdaderamente es la marca personal, lo que la gente piensa de ti cuando no estás presente, lo que piensas tú de ti y, ¿no? Digamos, compararlo con lo que la gente piensa de ti, ¿no? Es esa esencia que dejas que te va a hacer totalmente que te diferencies de otras personas. Y lo vamos a hacer hoy desde otro ángulo, vamos a hacer desde otro ángulo, ¿vale? Así que vamos a hacer ejercicios con seis preguntas poderosas. Sabéis que me encantan las preguntas poderosas, que algunas hemos hecho esta mañana. Y vamos a hacer seis preguntas poderosas que normalmente las personas en la marca personal y en la estrategia no se suelen hacer. Y son muy sencillas, como el dafo, ¿verdad? De irse, pero a la vez son muy profundas. A veces las cosas que son súper sencillas son las cosas más profundas, ¿no? Entonces vamos a hacer seis preguntas y vamos a ir desarrollándolas y voy a intentar solaparos varios procesos que a lo mejor habéis visto anteriormente, pero los vamos a solapar para la marca personal, ¿vale? Entonces, así para empezar y para romper el hielo, si me podéis poner aquí por el chat, Lidiana, Daisy, Aneris, Germán, Manuel, Queen, Dijana, Mario, Rosa, Giyuri, Ana, Supergap. Si podéis poner aquí en el chat qué es lo que se os atraganta más, cuál es el reto principal que tenéis en cuanto a la marca personal y la estrategia. Y según nos os vais incorporando, sí podéis, porque sé que algunos estáis trabajando, a lo mejor algunos estáis en paños menores, quién sabe. O si no sentir, bueno, pero si os sentís a gusto, pues ir poniendo la cámara, porque en estas cosas, sobre todo en marca personal, es mucho de visibilidad y también de hacer relaciones. Entonces, si es que podéis, bueno, pues ponerla en la cámara y si no, pues lo entendemos perfectamente. ¿Qué es lo que más? ¿Cuál es ese nudo que tenéis de marca personal y de estrategia? Lidiana nos dice por aquí, saber si lo que ofrezco aporto valor a otros. Buenísimo. Manuel Carra, el Carra, el Carra, la estrategia, saber tener claro la estrategia, ¿eh, Iman? Vale, la estrategia por aquí. Bueno, ir poniendo a ver qué es lo que os atraganta más. Y vamos a ir compartiendo ciertos conceptos y los vamos a ir trabajando, como sabéis, la estrategia también a Diyana. Vale, Diyana. Ay, Ana, qué gorrito más bonito tienes. Qué mona estás. Qué mona estás. Parece, fíjate, parece un sombrerito marroquí. Verónica se incorpora por acá, ya te estás preparando. Bueno, pues vamos, voy a ir compartiendo la pantalla. A ver, la tenéis, ¿verdad? ¿Veis mi pantalla? Vale, fenomenal. Voy a abrir el chat por aquí para ver las cositas tan bonitas que me ponéis. A ver, The Queen nos dice que son varios, pero principalmente definir en qué me siento mejor, ayudando a comunicarlo claramente y consolidarlo. Fíjate, ahí tocas puntos muy importantes, ¿verdad? Que es cómo te sientes tú mejor, ayudando, comunicarlo y luego consolidarlo y aterrizarlo, que son puntos muy importantes. Y es lo que suele ocurrir, ¿no? Que normalmente nos vemos, bueno, pues con esa... Sí se ve la pantalla, ¿vale? Si nos vemos en esa casuística, ¿no? Que dices, bueno, pues exactamente qué es lo que quiero hacer. Entonces vamos en esta octava puerta. Y luego ya sabéis que os voy a hablar de Alchimia Experience, de este magnífico retiro para emprendedores, porque tengo alguna novedad que otra, ¿no? Y son unas magníficas focotos. Luego os pondré un vídeo fenomenal para los que todavía no lo habéis visto, que ya dudo que no lo hayáis visto, porque ya queda nada más que una semana para aprovecharse del precio especial, ¿no? Y de las condiciones especiales. Germán nos dice, atención a las necesidades insatisfechas, puntos de dolor de la sociedad, ¿no? Con el dafo que tienes, pues súper potente, ¿no? Germán, lo que nos compartías ayer, muy potente ese dafo que estabas haciendo. Bueno, pues luego hablaremos también de Alchimia Experience, porque sabéis que yo no hago Black Friday, pero sí hago Bright Friday, porque siempre me gusta iluminar en estos Black Friday. Primero por la conactuación y segundo porque a mí me gusta dar más valor todavía, ¿no? En el Black Friday. De Queen, ejemplo, he preguntado para qué me contratarían y las personas valoran mucho ciertos atributos, más de tipo estratégico, tecnológico, administrativo y creativo. Eso es muy importante, muy buen ejercicio. Luego hay que contrastarlo con esa pasión, ¿no? Que cada uno y cada uno tenemos, ¿no? Porque a veces nos pasa que la gente nos pide ayuda o nos ve en fortalezas y en talentos importantes, que es importante escucharlo, pero a lo mejor no es precisamente lo que tú disfrutas, que no digo que sea el caso, ¿no? Entonces es muy importante saber lo que tú disfrutas y a quién y con quién disfrutarías enseñando. ¿Ves? Fíjate, aquí pones, ¿no? Que te gustaría explorar más la parte emocional y el crecimiento, el crecimiento personal, ¿ves? Entonces te ven ellos mucho más en lo tecnológico, administrativo, más estratégico, más lo lógico. Fíjate, y tú te ves más en toda esa parte de emocional. Entonces, por eso está muy bien preguntar, pero siempre escuchando a nuestro interior, porque al final nuestro interior es el que nos va a dar esas soluciones. Así que gracias por compartirlo, porque es importante, ¿no? El tenerlo en cuenta, pero siempre sin olvidar nuestro interior. Y, bueno, os pongo aquí el triangulito, ¿por qué? Porque hoy vamos a entrar, y a los que habéis trabajado conmigo ya lo conocéis un poquito más, el triangulito, y vamos a estar trabajando hoy con triángulos también, ¿vale? Así que tener un cuaderno o como vosotros soláis tomar notas, o el iPad, o en lo que vosotros soláis trabajar, ¿no? Vamos a trabajar con triangulitos, ¿por qué? Porque es el elemento fuego. Empezamos a trabajar hoy el elemento fuego de esa alquimia, la parte de mentalidad, ¿no? Es más la parte de aire, la parte de nuestra mente, la parte de nuestra inspiración, ¿no? Y el elemento fuego ya empezamos a trabajar toda esa parte de nuestros valores, de nuestro fuego, de lo que es lo que nos acaba de compartir, por ejemplo, de Queen, ¿no? Reina de verdaderamente escucharme a mi interior, escucharme a lo que a mí me gusta hacer. Y el otro día, simplemente por recordar, hablábamos, para los que no estuvisteis, para hacer un repasito rápido, estuvimos hablando de las necesidades humanas, si recordáis, cuando estuvimos hablando, abriendo la otra puerta, hicimos un ejercicio muy potente de entender las necesidades de Marlowe y las de Tony Robbins, ¿no? Ver dónde nos... en qué esas dos necesidades son las en las que nosotros nos detectamos y esa persona, si recordáis, ese mentor, esa persona que nos inspira, dónde pensábamos que estaba, si recordáis, ¿no? ¿Estabais quiénes estabais? Estaba Liliana, estaba The Queen, Daisy también estaba, Daisy no sé si estabas o no estaba, yo creo que sí, no me acuerdo, pero hicimos... Giniara, disculpa, se te fue la conexión, no te escuchamos antes. Sí me fue. Sí. Voy a abrir la puerta, un segundito. A ver si no me hace el ruido abajo, a ver si sí tengo mejor conexión, porque está lloviendo. A ver si me gusta verte después de tanto tiempo. Igualmente, en este gran país que llueve todos los días, cada vez que hay lluvia, que es todos los días, hay mala conexión. A ver, y aquí, fíjate, aquí me aparece buena, pero bueno, vamos a estar, me vais avisando, ¿vale? Entonces estuvimos haciendo esas, detectando esas necesidades para detectar, ¿no? Dónde estábamos nosotros y dónde podía estar esa persona que nos inspira, ese modelo, si recordáis, ese es el ejercicio y si no tenéis el vídeo en Telegram y luego estuvimos haciendo, bueno, pues ese ejercicio, ¿no? De qué eran esas cosas que nos separaban de ese modelo, cuáles eran sus rutinas, si recordáis, de personales, profesionales, rutinas diarias, digamos, de salud, de meditación, etcétera, etcétera, en qué invertía su dinero y en qué invertía el tiempo, ¿no? Para detectar cuáles serán sus necesidades y cómo nosotros nos podíamos acercar a esa persona que tanto nos inspiraba. Porque todos nos movemos a estos niveles, ¿no? Y según vamos cubriendo esas necesidades, bueno, pues a lo largo de la vida empezamos a tener esas necesidades de seguridad, luego de variarnos el segundo nivel, luego están las necesidades sociales, de amor, de conexión, luego está en la parte ya del reconocimiento, en el penúltimo escalón y luego arriba, ¿no? Ya es el desarrollo, ¿no? El de dejar ese legado. Y vamos a seguir un poquito por ahí, no por ahora, pero vamos a seguir un poquitito por ahí, ¿vale? Porque vamos a hacer un ejercicio de marca personal también con nosotros y con nuestros clientes y lo vamos a poner un poquito en perspectiva también con otro triángulo y vamos a tener en cuenta de cierta manera estos triángulos, ¿no? Pero vamos a hablar primero de esas seis preguntas poderosas, esas seis preguntas poderosas. ¿Cuáles van a ser esas seis preguntas que vamos a trabajar siempre y que poca gente a veces consigue contestar son ¿se podrá ver grabado? Sí, Rosa, lo estoy grabando, ¿vale? Y lo compartiré grabado, no te preocupes. ¿Cuáles son esas preguntas poderosas? Esas preguntas poderosas son ¿qué vendes? Si queréis ir anotando y las vamos a ir poniendo un poquito en perspectiva, pero ¿tú qué vendes? ¿no? Eso es la mejor marca personal, ¿no? Y en estrategia, ¿no? Si no tenemos ni sabemos ni siquiera lo que estamos vendiendo, yo tengo un amigo que además es muy así en cuanto a ventas y siempre, ¿no? Estábamos juntos hace tiempo en un máster y siempre a todos los alumnos decía ¿pero tú qué vendes? ¿no? Entonces como resumen dímelo, ¿no? Es el típico elevator pitch, ¿no? El pitch ¿qué vendes? Te voy a dar cuenta ¿en qué vendo? ¿En qué vendo? Bueno, pues la pregunta ese es el qué vendo, ¿vale? Esas son las preguntas principales. Luego, no sé si cambiar al otro wifi pero es que se me puede caer. Entonces, bueno, si se va muy mal cambio al otro, ¿vale? Pero si no, seguimos aquí me lo ponéis sino por el chat. Entonces, ¿el qué vendo? ¿vale? La primera pregunta, ¿no? Que es lo que siempre relacionamos con ese famoso pitch, ¿no? Bueno, ¿qué haces tú, ¿no? Como emprendedor, emprendedora, ¿qué haces tú? Luego, ¿a quién? No, es una pregunta, bueno, ¿a quién vendes? ¿O a quién ayudas? ¿Vale? ¿A quién vendes o a quién ayudas? ¿Sí? Luego hay otra pregunta que a veces no sabemos contestar también, que esta mañana lo hacíamos el ejercicio, el cómo. Bueno, pues, ¿cómo? ¿Cómo lo haces tú? ¿No? A lo mejor The Queen en comparación a otras personas que hagan lo mismo que tú? ¿Cómo lo haces tú, carra? ¿No? En comparación a otras personas, ¿no? Eso es lo que es, ya se empieza a ser ese punto diferenciador. Luego está el para qué, el famoso para qué, ¿no? Para qué lo haces, ¿no? O el por qué, como viene aquí en el círculo de oro, pero verdaderamente es un para qué. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Cuál es ese propósito? Y luego, ¿en dónde recoges? Si a los que estáis y habéis estado en Iman y en Alquimia Master y los sonará, seguramente, ¿dónde le recoges a tu cliente? Es decir, ¿cómo le ayudas? ¿No? ¿Dónde le recoges? ¿Cuál es el punto de dolor? ¿Qué es lo que necesita de ti? ¿Cómo le puedes ayudar? ¿Por qué viene a ti? ¿Y dónde le dejas? ¿Vale? Estos serían los puntos, los puntos principales. Entonces, esta mañana, fijaros, Mónica, que muchos de vosotros lo conocéis en Clubhouse, me decía, bueno, pues yo vendo, lo tengo fácil, ¿no? Me decía, yo vendo gafas y soy optometrista. Y digo, ¿estás segura que tú vendes gafas? ¿No? Entonces, la he puesto, ya sabéis, Mónica, ¿no? Que me sigue mucho el rollo, ¿no? De que sí, sí, gafas en las tiendas, etcétera, etcétera. Ahí, qué bien Constanza, muchas gracias por poner las cámaras, ir poniendo las cámaras, así nos conocemos, un gusto tenerte por acá. Digo, ¿estás segura que estás vendiendo gafas? ¿No? Pues, al final, rascando, rascando, ella no vende gafas y ella no vende servicios de optometría. Ella lo que está vendiendo es seguridad, ella es lo que está vendiendo es experiencias, incluso para esas personas que a lo mejor no han visto bien y de repente se ponen unas gafas y ven a su nieto, a su nieta, o lo que le decía, a lo mejor ves a tu pareja y dices, Dios mío, quítame las gafas que no sabía que tenía esto a mi alrededor, al lado mío, quítamelas. ¿No? ¿Vendes seguridad también o imagen personal? ¿Por qué no? Dependiendo de la moldura de las gafas, vendes también seguridad, imagen, al final, es seguridad. ¿Igualmente? ¿Confianza? Confianza, efectivamente. Ella, muy bien, ella incluso me decía, pues fíjate, nieves a la que me lo dices, tienes razón, ¿no? Porque había una persona que me vino el otro día y pues no tenía bien la graduación, cometía bastantes errores en los trabajos, incluso se estaba jugando su puesto de trabajo porque no tenía la graduación bien y parece ser que cometía bastantes errores, ¿no? Pues tú no vendes gafas, vendes esa experiencia, vendes esas emociones y eso es lo que normalmente fallamos. Vendemos el qué, el exterior, todo el mundo sabemos lo que vendemos, que es el qué, no qué haces, ¿no? O asesoría, ¿no? Dices, Rosa, ¿y qué es lo que vendes? No, normalmente todos usamos lo que vendes. A ver, decídmelo aquí por el chat y así también hacemos un poquito de networking. ¿Qué es lo que vendes? La parte de fuera, eso es lo fácil. ¿Qué es lo que vendes? Ponérmela aquí en el chat. No sé si Rosa, ¿tú es asesoría? ¿Es lo que has puesto? ¿Asesoría? O asesoría, era el ejemplo de Mónica que decía. A ver, ponerme, vendo propósito de vida, Liliana, bienestar, Rosa, el ejemplo, ¿vale? Ponerme, ¿qué vendéis? ¿O qué os gustaría vender? ¿Vale? A lo mejor no estáis en ese proceso todavía. ¿Qué os gustaría vender? Porque eso es lo fácil. Eso es lo fácil, ¿no? En la parte exterior, que si veis aquí, mientras me vais escribiendo, lo voy explicando. Si hacemos una disección con el cerebro, ahora tiene una similitud con ese cerebro límpico y el neocórtex. Mira, Constanza, vendo información sobre menopausia y soluciones a sus problemas. Efectivamente. Me gustaría, Rosa, vender cosas de decoración. Fenomenal. Bueno, pues vamos a cambiar ese... Me gustaría por hacer Daisy coaching de vida, talleres de crecimiento personal. Fijaros, vendo pendientes gargantías. ¡Ay, qué bonito! Me gusta a mí la bisutería, Verónica. Tenemos que hablar pulseras y llaveros y muñequitos de la suerte, todo hecho a mano. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, pues mándanos fotos. Un día por el chat, mándanos fotos. Pues fijaros, es muy fácil. Es muy fácil, ¿no? Todos más o menos sabemos lo que vendemos, ¿no? Tenemos más o menos claro. Pero solamente unos pocos, unos pocos, las personas que verdaderamente ya se empiezan a diferenciar, empiezan a hablar de esta parte, ¿no? De cómo lo venden. Es ese, verdaderamente, es ese punto diferenciador. El cómo, vale, pues cómo te diferencia, por ejemplo, Daisy, todos tus talleres de desarrollo personal, cómo te diferencian con otras personas que hagan algo similar a ti. No, ese es el cómo. Eso es el cómo. Es lo que nos diferencia de otros. Rosa, por aquí hago tarjetas y cosas, me lo hago solo para mí. Tengo que seguir trabajando mi mente. Bueno, pues estás en buen sitio. Aquí estás en buen sitio, no te preocupes. Fijaros, en el qué, en el qué es muy fácil, pero el cómo es esa pregunta que dices, ¿cómo me puedo diferenciar de una persona que hace algo similar a mí? Si hubiese, por ejemplo, dos profesores en el mismo año académico, en el mismo curso, bueno, pues una persona, uno de los profesores puede ser muy académico. Siempre pongo este ejemplo, ¿no? Porque para mí es como muy claro. Y otra persona puede, bueno, pues inspirar más a los estudiantes, a lo mejor puede pedirles que hagan cursos, que hagan investigación. Es el mismo curso académico, el mismo material, pero el estilo de uno, ¿no? Mucho más académico es totalmente distinto al otro, más inspiracional, se hace hacer trabajo personal, trabajo en equipo, entonces es el cómo. Entonces es muy importante entender el cómo porque ahí ya empezamos a tocar la marca personal. ¿Cómo lo hace Daisy? ¿Cómo lo hace Manuel? ¿Cómo lo hace The Queen? ¿Cómo lo hace Saneris? Constanza. ¿No? Como lo hace Ana en comparación con otras personas, con otros profesionales que hacen algo similar. ¿Vale? Eso es lo importante. Y luego, lo que es también muy importante y muy poca gente lo tiene claro, que es ese famoso para qué. El famoso para qué. Y el famoso para qué, ahí ya empiezas a hablar desde el cerebro límbico. Si esto fuese, si miráis a la derecha, si hacemos un corte transversal del cerebro, el qué y el cómo, sobre todo el qué, está hablando con el neocórtex, ¿no? Lo fácil, soy mentor, soy coach, hago pulseritas, soy peluquero, lavo coches, ¿no? soy asesora. Las cosas como muy tangibles. Es la parte del neocórtex que es muy tangible. Pero cuando empezamos ya a hablar del por qué y el cómo, qué es lo que te diferencia, es cuando ya estamos trabajando con el cerebro límbico. Es con esa parte de las emociones, con esa parte de los valores, con esa parte de las creencias y aquí es donde el cerebro límbico es donde empezamos a conectar con nuestros clientes. ¿Y qué es el gran error? ¿Qué solemos hacer? Y hablando de estrategia y de marca personal, ¿qué nos solemos quedar en el qué? ¿Vale? Y tenemos que hablar de experiencias y por eso os ponía el ejemplo, ¿no? De Mónica, ¿no? Vende gafas. Ella vende seguridad, vende marca personal, vende incluso a lo mejor trabajo, a lo mejor vende divorcios, dependiendo si te ponen las gafas. Besate a tu pareja o en tu pareja te ve a ti. Cuidado con esas gafas y de Dios mío, he estado 40 años o 30 años con esta persona que de 10 gustos me ha ahorrado, ¿no? Entonces, ese es el punto diferenciador, ¿no? Y Liliana, a ver, nos dice por aquí para el para qué, para ti tendría que ser la intersección entre lo que mi clienta necesita y lo que quiero ofrecer. Y ahí vamos, y ahí vamos. Muy bueno. Muy bueno. Y cómo se nota que además has estado ahí en imán, en imán, has estado. ¿Por qué? Porque los valores o el para qué al final, efectivamente, esos son tus valores. Esta mañana, de nuevo, por haceros esa comparación con Mónica, ella decía que vendía seguridad, era muy responsable, ella habla cinco idiomas, da servicios personalizados. ¿Por qué? porque le gusta ver otras tiendas de gafas, Que está todo muy automatizado y a ella le gusta dar ese trato personal. Habla cinco idiomas porque ya sabéis, ¿no? Cataluña, Barcelona es una ciudad con mucho turismo, con lo cual le gusta dar ese servicio personalizado. Entonces, la preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus valores? Y uno de sus valores es respeto, seguridad y responsabilidad. Fijaros, y por eso ella quiere dar ese servicio tan personalizado de seguridad y de responsabilidad y respeto a sus clientes, hablando los idiomas, ¿no? y no moviéndose tanto a la parte de automatización sino siguiendo dando ese servicio personalizado. Ese es su cómo y su para qué es la seguridad de los clientes, ¿no? Que los clientes se sientan seguros con su visión, que se sientan a gusto. ¿Veis la diferencia entre el qué, el cómo y el para qué? ¿Sí? ¿Se ve la diferencia y qué es lo que ocurre normalmente cuando no sabemos trabajar nuestra marca personal nos quedamos aquí y somos uno más? ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante empezar a trabajar ese cómo y ese para qué que al final son los valores. Muchos de vosotros habéis hecho los valores conmigo también, las personas que vengáis al Kimia Spergans en Marruecos que luego os comento vamos a hablar de eso. Ya, ya, el octavo idioma y de forma autodidacta. Bueno, lo tuyo es otro tema. Lo tuyo es otro tema. Tema totalmente distinto. ¿No? Y entonces, como bien nos dice Liliana, en marca personal diréis, bueno, pues esto tiene que ver con marca personal absolutamente, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque, como bien dice Liliana, lo que tenemos que hacer es esa intersección, efectivamente, esa intersección entre lo que, los valores que nosotros tenemos con los valores de nuestros clientes porque siempre hablamos de marca personal y de nuestro para qué, pero muchas veces se nos olvida el para qué de nuestros clientes. Nuestros clientes también tienen un para qué. Nuestros clientes, dependiendo lo afilado que sea tu mensaje y lo claro que quede tu cómo y tu para qué, los clientes van a ir a Daisy en vez de a Ángel López. ¿Vale? Los clientes van a ir a Constanza en vez de a otra persona. Los clientes van a ir a Manuel en vez de a otra persona que haga lavados o los clientes van a ir a Liliana en vez de a otra persona que ayude con ese bienestar porque se trabaja ese cómo y se trabaja ese para qué. Y efectivamente son los valores y la filosofía y esa es la marca, lo que la gente piensa de ti cuando no estás presente y lo que se nos olvida muchas veces es lo que yo pienso de mí. Lo que yo pienso de mí es esa intersección que dice Liliana pero si yo no sé ni cuáles son mis valores ni cuáles son mis principios no tengo esa claridad mental pues es muy difícil que le pase esa claridad mental a mi cliente porque ni siquiera yo lo sé y ni siquiera yo sé ni cómo qué es lo que me diferencia a otros ¿no? Pues por ejemplo que a mí cuántos mentores cuántos coaches de emprendimiento hay damos patadas y salen por todos lados ¿no? Desarrollo personal bueno pues pues yo se notará más o menos bueno pues yo lo trato de otro ángulo lo trato todo alrededor de la alquimia de ese balance de liderazgo y emprendimiento con plenitud trabajar el emprendimiento y liderazgo desde el ser desde esos cuatro elementos de la alquimia aunque viene el quinto que es el éter pues ese es el punto diferenciador la gente sabe que yo le doy ese ángulo otras personas les darán otro ángulo ¿vale? pero ese cómo si yo no sé explicar cómo puedo esperar que el cliente sepa ¿no? entonces la claridad empieza por ti con tu cómo y tu para qué para cómo decimos ¿no? pues efectivamente desde el profundo del corazón efectivamente para poderlo para poderlo transmitir ¿no? al cliente y hacer bueno pues ese esa unión ¿no? de entre tu cliente y tú en lo que verdaderamente estáis estáis unidos por decirlo de alguna de alguna manera ¿no? entonces ese para qué de nuevo son los valores el cómo es de nuevo esa estructura porque nuestros clientes no necesitan tener todos los detalles de cómo les vamos a acompañar pero si necesitan una estructura mental necesitan saber dónde les recoges y dónde les vas a dejar ¿vale? de alguna manera y necesitan que tú les digas bueno pues que vamos a hacer esto y luego vamos a hacer esto sin tener detalles a lo mejor de la herramienta pero más o menos sí por dónde les vas a ir por dónde sí les vas a ir dejando ¿vale? entonces para qué son los valores luego el cómo es esa estructura y el qué de nuevo es lo más superficial lo que más ven ellos lo más tangible dónde les dejas ¿vale? y dónde les vas a dejar ¿sí? y ahí cuando tienes ese para qué ese cómo y ese qué ahí ya empiezas a trabajar tu marca personal pues ahí empiezas a tienes que empezar a tener claro ¿no? quién es tu quién es tu cliente ideal tu muñequito tu avatar ¿no? este es uno de los muñequitos quién es tu muñequito cuál es tu cliente ideal ¿no? porque a lo mejor no lo tienes ni visualizado ¿no? mi Manuel lo tiene por ahí su muñequito entonces es hombre es mujer qué años tiene qué ingresos tiene qué valores dónde pasa su tiempo libre qué revistas etcétera etcétera porque si no vamos a ir como pollos con cabeza ¿no? vamos a ir como pollos con cabeza y sobre todo sobre todo muy importante a mí me gusta desde los valores desde el corazón ¿vale? cuando tú hablas desde el corazón a tus clientes desde el corazón y desde los valores es un arma muy poderosa primero de atracción y no es hacerlo de manera fake de manera totalmente que no sea sincera sino desde el corazón desde los valores es muy potente y es un gran y ahí tiene Manuel toma los valores y los contravalores fenomenal me encanta y además es un gran una gran herramienta de ventas ¿por qué? porque no vas a necesitar vender tú vas a explicar desde el corazón cómo les ayudas y ellos te comprarán o no te comprarán y ellos querrán que tú les acompañes o que no les acompañes les gustará tu asesoría o no o tus pulseras o no y está bien y está bien porque tú lo haces y todo en la vida la intención al final eso se transmite y genera o no genera esa confianza vender sin vender efectivamente explicar cómo les ayudas hay muchísimas personas pero para explicarle cómo les ayudas tú tienes que haber trabajado mucho ese corazón tienes que haber trabajado mucho esos valores ¿sí? entonces porque vender es comunicar vender es confianza vender son relaciones somos mamíferos somos personas de relaciones y al final nos movemos por las relaciones nos movemos por el corazón nos movemos por la confianza el mundo funciona así ¿no? entonces es muy importante por eso hay tanto debate hoy en día pues de toda la digitalización y las redes sociales que sé que a algunos pues nos gusta mucho es una realidad está ahí y la marca personal nos ayuda muchísimo las redes sociales y que diga lo contrario yo creo que está mintiendo otra cosa es que no podemos depender solamente de eso porque somos seres humanos y nos gusta el contacto ¿no? y por un post no vamos a crear ningún tipo de confianza ¿no? nos ayuda es un complemento más como cuando no existía el teléfono y de repente se crea el teléfono y empezamos a hablar ¿no? y la gente diría yo prefiero ir puerta por puerta ¿no? pues lo puedes hacer por supuesto que sí pero vas a tardar más ¿no? nos estoy remontando obviamente a muchos años más cuando no existía el internet para nada y ni siquiera podías mandar un correo electrónico bueno pues hoy en día están las redes sociales y saldrán más cosas ¿no? es un complemento pero no podemos depender de ello bueno pues ahora vamos a entrar hemos hablado del qué vendes hemos hablado del cómo lo vendes como tu marca personal del para qué el trabajar muy importante el trabajar desde esos de esos valores y hacer esa intersección efectivamente con nuestros valores y luego vamos a trabajar ahora dónde los recoges y dónde les dejas un poquito más de la estrategia ¿vale? entonces fijaros aquí fijaros en este en este triángulo a ver que quite el chat porque si no un poquito que si no no os veo bien hacer este triángulo dibujar bueno si queréis por supuesto este triángulo y vamos a imaginarnos ese famoso punto A bueno si no lo puedo hacer con el otro con este ¿vale? el punto A y aquí vamos a tener el punto B si lo queréis lo podéis hacer en el horizontal pero vamos a hacer un triángulo hacer este es dónde le recoges dónde recoges a tu cliente cuáles son esos dolores que tiene tu cliente dónde le recoges ¿no? contigo tiene que pasar un camino eso va a ser tu estrategia ¿vale? eso va a ser lo que es tu estrategia ¿y dónde le vas a llevar cuando termine de trabajar contigo? que va a ser ese punto B ¿dónde le vas a dejar? ¿cómo se va a sentir esa persona? volviendo al ejemplo de Mónica ¿no? pues más segura o más seguro viendo mejor ¿no? más tranquilo más tranquila pues dices oye pues ya puedo ver o puedo conducir con seguridad ¿no? incluso ¿dónde les estás dejando? son emociones no son gafas lo que estamos vendiendo ¿vale? oye por ejemplo con el emprendimiento bueno pues personas que están empezando a emprender o ya llevan tiempo o se han equivocado o a lo mejor han perdido lo que se supone que nos da el emprendimiento que es calidad de vida y plenitud y libertad financiera bueno pues van como pollos sin cabeza y o por lo menos esa es mi intención es reconducirles ayudar a reconducirles para que emprendan en plenitud con calidad de vida desde sus valores ¿no? con sus innegociables haciendo menos pero más de lo que es verdaderamente importante y sobre todo desde su ser desde su identidad desde su felicidad ¿vale? entonces piensa cuál es tu punto A y ese punto ese punto B ¿no? pues ese camino de nuevo ¿dónde les recoges? y dónde les dejas ¿sí? ¿lo tenéis? a ver ponerme por aquí es facilito por ahora es facilito ¿sí? ahí lo tenéis ¿vale? bueno pues aquí si recordáis hemos visto estas seis necesidades ¿no? uno dos tres cuatro cinco seis sabéis que me gustan los triangulitos de la alquimia el triángulo de la alquimia y hemos visto esas necesidades ¿verdad? estaba la la de seguridad seguridad ¿vale? la de variar empezar a variar es la segunda ¿no? pues ya tengo seguridad tengo donde dormir tengo comida tengo seguridad mi segunda necesidad de todos los seres humanos es bueno pues ahora empiezo necesito empezar a variar un poco ¿vale? luego está sentirse importante una persona una vez que empieza a variar se empieza a sentir importante o quiere sentirse importante mejor dicho luego está el de la conexión o el amor ¿vale? luego está la contribución una vez que ya tengo amor conexión voy a poner aquí amor para que luego empiezo a querer ¿no? tener conexiones y luego ya por último ese legado ¿no? verdaderamente es un legado son las seis necesidades y en cierta manera en cierta manera bueno en cierta manera no nosotros pasamos por esas seis necesidades pero nuestro cliente en cierta manera también nuestro cliente a veces hacen todo este trayecto con nosotros desde A a B ¿vale? o a lo mejor el A está aquí a lo mejor le recogemos están en un momento importante son niveles como niveles de conciencia por decirlo de alguna manera a lo mejor no le recogemos aquí le recogemos aquí y por eso es muy importante saber ¿dónde está tu cliente? dentro de las necesidades ¿dónde está ahora mismo tu cliente? ¿y qué nivel de conciencia tiene? el otro día le hablaba con una chica y hablando de su cliente ideal su marca personal y decía ¿no? bueno pues ya tiene un nivel de conciencia bestial ¿no? y tiene un cliente más o menos ideal pero no le puede hablar cómo es un nivel de conciencia porque les va a perder totalmente pero tampoco puede prostituirse ¿no? me gusta utilizar esa palabra prostituirse a sí misma ¿no? porque si no no va a estar fiel a lo que ella quiere por lo cual su emprendimiento no va a ser sostenible ¿no? pero es muy importante que sepas ¿no? en estos niveles de seguridad ¿dónde está ese cliente? porque también dependiendo donde esté tú les vas a poder hacer una propuesta u otra no le puedes hablar a una persona que está todavía en seguridad no le puedes hablar por ejemplo de dejar un legado se le viene muy grande le vas a perder a esa persona ¿vale? entonces es muy importante que en ese caminito hay muchas personas que les vas a recoger aquí abajo en el A y van a ir todo un camino tú una trayectoria o una vida contigo y vas a ver cómo evoluciona y es muy bonito pero tu marca personal y tu estrategia en tu cómo no el qué pero en el cómo tienes que tener muy claro qué producto y ahora vamos ahí qué producto y en qué momento se lo vas a dar a cada persona tienes que saber detectar dónde están porque si no les vas a perder no vas a conectar con ese cliente paro aquí un poquito más o menos vosotros viendo este nivel más o menos de necesidades sabréis decir porque esto ya empieza un poquito a ser más difícil detectar si estáis en personas sí adelante me encanta esto porque esto me da claridad no sé si alguna vez lo explicaste y yo nunca participé porque entiendo por qué mi grado de insatisfacción cuando creía tenerlo todo o sea yo decía tengo todo y por qué qué es lo que me está faltando mi cuerpo como decía Daisy me decía y yo lo pensé cuando pienso dónde recojo a la persona que va a trabajar conmigo yo lo pensé con la pirámide de más lo que pasa que no logro yo sigo aportando contenido porque yo pensé en una clienta pero no o yo lo estoy digamos expresando mal pero me conectan personas más jóvenes mujeres más jóvenes a esa mujer que yo pensé tal vez porque esa mujer que yo pensé ya tiene resuelto algunas cosas y yo no le estoy aportando valor o no o tal vez le genere una incomodidad y no tiene y no quiere escucharse no lo sé no logro todavía que estoy viendo digamos ese feedback porque algo que todavía me hace estaba pensando lo que decían ahí del vender es como que quiero que sea como una compra consciente no quiero digamos compulsivo ofrecer por ofrecer porque yo ya trabajé con esas personas que compran sin nada porque no hay compromiso no hay acción y yo agota digamos no lo quiero bueno eso quería decir no y buenísimo porque ahí es muy importante el que tú sepas que va muy muy relacionado también con los valores si tú piensas en nuestros valores van cambiando también si tú piensas en esta escalera de seguridad hay ciertos valores debajo de conexión y amor hay unos valores debajo de importante hay unos valores debajo de variar hay unos valores entonces es muy importante el ir detectando el que valores están ahí y luego muy importante también Eliana aunque tú tengas más o menos una idea digo como recomendación de edad ten en cuenta que la sociedad está cambiando muchísimo entonces donde antes a lo mejor decíamos bueno pues es que a lo mejor llegamos a los 40 por poner una edad vale aquí y empezamos a buscar a los 40 50 más la conexión ni el legado las nuevas generaciones van mucho más rápido que nosotros pues esta escala se ha bajado tú ves a gente de 30 años y de 20 años que tienen clarísimo el legado que quieren dejar en el mundo entonces más que edad que si es un guión mi recomendación sería que buscases la conexión y el nivel de conciencia no tanto la edad y cómo tú les puedes ayudar a esa experiencia tengan 50 tengan 40 porque la era digital y las nuevas tecnologías están acelerando todo incluso eso y los niños de 6 años te escriben un libro y te meten un speech o se meten en un diálogo contigo que alucinas entonces es más de nuevo es más la experiencia y emoción que las cosas que pueden ser más tangibles como la edad o el sexo le digo por si te ayuda estás en silencio Liliana porque sí en eso coincido con vos que el nivel de conciencia es otro y tal vez las reflexiones a las que las llevo sobre qué cosas quieren hablar me di cuenta que son mujeres que me responden entre 30 y 40 años de hecho he eliminado gente de mis contactos porque no quiero que me pongan lag por compromiso y bueno algunos siguieron eliminados y otros volvieron a seguirme digo que radical yo fui radical o sea eliminé algunos hombres me río porque algunos me volvieron a seguir dije bueno obviamente mi contenido le debe aportar volvieron pero me pasó eso y con las mujeres lo mismo conecto mucho con muchas ex alumnas y bueno eso también tiene que ver con esto que vos decís tal vez el conocimiento muy poco feedback con personas que no conozco sino la mayoría son conocidas bueno es un camino recién estoy empezando sé que tengo que tener mucha paciencia pensaba que para entender esto que vos decías ¿no? hay que pagar facturas hay que comer y debe ser muy terrible para las personas que toman decisiones dejar por completo algún ingreso que tienen porque bueno yo realista recién bien voy a estar entrando en el tercer mes donde le puse nombre a ver te guío te ofrezco este bienestar bajo bueno la mano de los ángeles y demás pero me di cuenta que es un proceso tranquilo igualmente yo a mis tiempos tampoco es que estoy 24-7 con esto porque priorizo mi bienestar trato de ser coherente con lo que ofrezco también entonces bueno ahí es donde estoy encontrando mi camino te agradezco por la aclaración nada a ti a ti quería preguntarte Rosa no sé si puedes aclarar o no o si puedes hablar fenomenal dices que estás en me ha parecido variar estoy estás subiendo a variar por eso ando un poco liada pones por aquí entonces no sé si estás en ese proceso de empezar a variar en tus necesidades en tu emprendimiento es a lo que te es a lo que te refieres Rosa si no puedes quitando el micrófono o si quieres por escrito como siempre os sintáis mejor así así viene bien sí vale fenomenal por eso andas un poco me preguntaba por qué un poco liada fijaros fijaros en una en una en una encuesta y hablando con mucho de mis clientes las cosas siempre os lo digo una de las cosas que normalmente nos paralizan más sobre todo cuando queremos empezar a variar es ese estar liado o esa falta de claridad es lo que nos puede nos puede liar un poco más bueno pues tenemos hemos hablado del qué hemos hablado del quién hemos hablado del cómo vale hemos hablado del nuestro para qué hemos hablado del para qué de nuestros clientes y estamos ahora en no te preocupes ahora tenemos que entrar del punto a al punto al punto b vamos a empezar ahí vale y ahí cuando empezamos a hablar de nuestra estrategia tenemos que empezar igual en una especie como casi casi de triángulo en una en una pirámide imaginaros que esto es así lo vamos a hacer ahora una vez que tú tienes claro el qué el cómo el para qué imaginaros y ahora lo vamos a hacer el punto a y el punto b vale tenemos ahí el punto a y el punto b si nos vamos a la otra pirámide ahora la vamos a sobreponer pero lo quiero explicar primero lo que tenemos que es tener esa arquitectura de productos es en la estrategia en entrar que es en line en offline porque obviamente esto es para mucho y los que han estado en imán y en alquimian master y lo saben pero para hablar un poquito de estrategia de marca personal lo que tenemos que tener claro también es bueno pues qué es lo que voy a ofrecer a mis clientes en ese desde que empiezan conmigo o me empiezan a conocer hasta que suben arriba mi arquitectura de productos qué viaje hacen conmigo dónde les recojo vale y dónde les dejo ese es el viaje que van a hacer con nosotros y todos estos productos según va la pirámide según van subiendo y según tú le estás dedicando más tiempo pues va a aumentar el precio de tus servicios por ejemplo aquí abajo abajo de la pirámide es el hazlo tú mismo ¿qué es el hazlo tú mismo? bueno pues por ejemplo puede ser un podcast en el que o en el que a lo mejor o una sala de clubhouse en el que a lo mejor tú les enseñas los que pueden hacer pero lo van a hacer ellos mismos o tú les vendes un curso online en línea y lo van a hacer ellos mismos esas son las cosas como más baratas tú no les dedicas tiempo lo compran o les dedican muy poquito tiempo es barato hazlo tú mismo según y eso es que todavía tienen seguridad todas esas personas que quieren el online quieren hacerlo ellos mismos no se arriesgan a variar pero según van subiendo y ahora lo vamos a poner encima de esa pirámide de necesidades que hemos visto ahora hola Mónica según van subiendo contigo según empiezan a cambiar sus necesidades si empiezan desde el principio contigo ya van a empezar a variar ellos también empiezan en su desarrollo empiezan ya a confiar y empiezan a necesitar y tú necesitas ofrecerles otro camino otro siguiente paso natural a tu cliente que es lo hago contigo pues por ejemplo una sesión de coaching o una mentoría o te enseño a lo típico que te enseño a y lo hago contigo ese puede ser tu siguiente producto y así puedes ir creando en tu estrategia una vez que ya conoces tu cliente y dónde le quieres recoger y dónde le dejas puedes empezar a crear esa escalera de productos siendo arriba del todo el producto más premium lo hago bien lo hago por ti como podría ser Manuel por ejemplo pues te arreglo tu coche por ejemplo o un copy una persona que te hago el copy de tu página web o te hago tu página web eso es un lo hago por ti o a lo mejor un lo hago contigo o te acompaño puede ser un servicio de mentoría o un servicio de coaching como tu servicio premium puede ser arriba entonces esto es otra pirámide que si os fijáis eso lo tienes que tener muy claro cuando empiezas a trabajar tu marca personal porque volviendo a esta pirámide ahí lo que tienes que vamos a empezar a hacer es a ver que viene por aquí Manuel ese fue un error ahora me viene muy bien en lo que hoy pensaba cuéntame más carra cuéntame más cuéntanos más si quieres compartir claro si por supuesto faltaría dale dale muy buenas noches a todos pues mira muy sencillo o sea yo por ejemplo como ha dicho Nieves ahora mismo el lo hago por ti siempre había sido la base en este caso de mi negocio fijaros yo tengo un negocio con muchísima experiencia de hace ya muchísimos años por eso digo lo de la experiencia no por otra cosa y basada en muchos clientes pero siempre me había basado fijaros en el lo hago por ti nunca se me había pasado por la cabeza que cosa tan tan sencilla verdad el poder bueno poder dar ese servicio de lo hago contigo e incluso hazlo tú mismo o sea algo en lo que muchas veces no caemos por el simple hecho de pensar que solamente hay un producto entonces hoy mismo hoy mismo vamos esta tarde mismo que lo tengo que lo puedo decir porque es que lo tengo aquí apuntado todo y eran las 7 7 y algo cuando me he conectado digo va lo voy a dejar esto ahora mismo y luego después continúo porque si es cierto de que dentro de bueno muchos de los que me conocéis sabéis mi situación y las decisiones que he tomado pero siempre te deja una puerta abierta fíjate a poder decir y si pudiera hacer esto de esta forma y si pudiera hacer esto de esta forma te podría dar mil vueltas y darte cuenta que a lo mejor estás encauzando mal el negocio como tal fíjate otra cosa es todo lo que bueno pues otra cosa es todo el emprendimiento y toda la marca personal que uno ya lleva encima y que te das cuenta como comentaba en el chat de que al final lo que genera es confianza lo que genera es bueno pues esas ganas de poder variar como estaba hablando ahora mismo y de que no hemos venido solamente aquí para estar seguros en nuestra casa viendo Netflix me encanta me encanta y fíjate muchas gracias por compartirlo Manuel porque además en la industria que estás tú en el sector o con tu negocio que lo hemos hablado más de una vez esa parte de cambiarte de lo hago por ti te enseño que cuando empiezas a salir de tu zona de confort y cuando empiezas a pensar con creatividad empiezas a darte cuenta y efectivamente al final también va dependiendo un poco de lo que necesiten tu cliente y eso va a ser tu estrategia no hay personas que a lo mejor necesitan esa seguridad y quieren que se lo hagas tú pero luego empiezan a lo mejor efectivamente pues lo voy a empezar me voy a empezar yo a hacer mis chapucillas en mi coche como os hablo alguna vez y soy friki de los coches o a lo mejor me siento importante y quiero empezar a formar parte si me está viniendo ahora de un club de los frikis del automóvil y luego empiezo a crear conexiones dentro de ese club y empiezas y empiezas y al final ellos vas a ir a acompañarlos efectivamente hasta seguramente otro legado y ahí ellos encontrarán su siguiente paso entonces es muy importante y habrá gente que se te va a quedar aquí y está bien pero lo más importante es cuando trabajamos ese cliente ideal porque al final muchas personas se nos van a acercar por lo menos saber dónde están sus necesidades su nivel de conciencia luego te van a llegar todo tipo pero por lo menos en tu narrativa en tus valores en tus principios que tú sepas dónde dónde están y luego de ahí empezar a crear esa escala de valores así que gracias por compartirlo tienes la mano levantada no sé si desde ahora otra vez o de antes perdona Manuel sí porque quería comentarlo a todos y fue algo que fíjate hoy mismo lo paraba a pensar yo dentro de mi sector como bien os he comentado bueno pues un sector que bueno tiene diferentes opciones hoy en día puedes meter el coche en una máquina automática mientras te tomas un café en la gasolinera puedes ir a que te lo hagan e incluso puedes ir tú mismo a darle con la lanza y limpiar el coche aunque sea por encima y fijaros qué cosa más más curiosa o sea yo bueno ya hace nueve años no pero hace ocho años cogí yo un centro de este tipo de que las personas tenían que hacérselo ellos mismos pero yo estaba en este caso como estábamos hablando ahora mismo lo hago contigo o sea no estoy haciéndolo contigo pero te generaba la suficiente confianza cuando yo estaba allí si tenías alguna duda si tenías cualquier cosa luego esa persona también iba sola ¿no? en este caso ¿qué es lo que os quería comentar en este caso a todos? que quizás a lo mejor nuestro negocio lo estamos enfocando no con la base ancha lo estamos enfocando al revés o sea queremos llegar a un punto en concreto y pensamos que ahí es donde está todo ¿no? y luego es todo lo contrario al final lo que nos damos cuenta de que fijaros por ejemplo lo que era mi caso ¿no? y lo que es mi caso hoy en día es la realidad lo hago por ti y todo focalizado en eso todo focalizado en eso cuando te das cuenta de que lo hago por ti tiene que ser el servicio premium el servicio que realmente es el que bueno el que como es lógico nos da más rentabilidad pero nuestra marca y nuestra forma de verlo tiene que ser más amplia tenemos que ver el camino ¿no? tan amplio como que allí al final estamos nosotros pero todas las señales que hay en la carretera todas las señales llegan a ese camino pero antes hay que ver todas las señales y enseñar a nuestro cliente que al final estamos nosotros Simplemente Nieves Simplemente me encanta cuando decimos Simplemente decimos algo tan potente Simplemente como veis aquí hay mucho mucho cerebro y mucho mucho diamante muchísimas gracias Manuel si Villana dale y bienvenida bueno buenas noches a todos pues el perrito regresó a la casa Messi regresó a la casa a su familia hace unos minutos nos has preguntado si nos ha quedado la información muy clara lo que hasta el momento nos habías compartido pues yo te conocí hace un año y toda esa trayectoria lo que decía hace poquito Manuel que nosotros tenemos tan tan enfocalizado nuestro emprendimiento o incluso nuestra vida en un punto en algo tan pequeño tan poco tan y no vemos no vemos la pantalla más amplia como dicen en coaching y de verdad es cierto que cada coach tiene su coach pues yo sin sin darme cuenta lo he encontrado hace un año de la mano contigo se me aumentó la autoestima y justamente hemos pasado hemos pasado por 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 esta pirámide lo hago contigo lo hago por ti hazlo por lo tanto todo lo que estás compartiendo con nosotros y luego nos lo dejas para hacerlo nosotros estoy muy bendecida y muy agradecida por tenerte en mi vida y lo digo aquí en público y también a Manuel por tener esta familia que encontré aquí y bueno ahora me callo pero nunca más preguntas si nos quedó claro porque vamos a hacerte preguntas si no nos quedó claro pero quiero que sepas que dejas un gran hit me encanta te adoro te adoro muchas gracias a ti muchas gracias a ti eres un es un diamante eres un diamante no en bruto ya pulido tú sé que eres un diamante ya pulido muchísimas gracias y se te echaba de menos así que muchísimas gracias me ha dado mucha alegría ahora más no ahora más no ya estoy ya sé qué es lo que quiero así que ahora me vas a tener más aquí me van a tener aquí ahora te van a deshacer de mí con mucho gusto además pero quiero que sepas que aunque no estuve en los másters en toda esta cosa que lo lamento mucho pero tú ya sabes por qué es me estás ayudando y me has ayudado tanto que creo que ni eres consciente y lo quería compartir con estas personas que están esta noche aquí Manuel lo sabe porque él también impactó mucho mi vida es mi hermano y se los agradezco de verdad muchas gracias la verdad que es un gusto siempre oírte te sigo te sigo yo sé que te sigo los pasos y sé en qué en qué viaje has estado así que muchísimas gracias por reconectar bueno pues aquí teniendo de nuevo hemos hablado del qué del cómo del para qué hemos hablado de las necesidades fijaros de dónde le queréis recoger a vuestro cliente y dónde le dejáis entonces hacer una pirámide al lado o la superponéis la podéis superponer yo la pongo aquí al lado donde podéis empezar a pensar no dónde yo recojo cuál es el primer punto donde mi cliente conecta conmigo no pues por ejemplo yo en mi caso no os pongo algunos me conocéis por por ejemplo por por Clubhouse no o por el podcast no por muchas otras cosas vale pero a lo mejor o por redes sociales no o Instagram vale no yo les empiezo a recoger muchas personas me empiezan a conocer ahí no luego qué pasa luego pasan a liderazgo pasan a liderazgo ¿no? lo voy a resumir mucho ¿no? porque hay muchos pasos entre medias luego a lo mejor vienen al Club Alquimia y entre medias entre medias pues a masterclass como estos ¿no? a masterclass como estos ¿no? precios baratos o gratis ¿no? poco a poco me empiezan a conocer empiezan a tener más confianza empiezan a seguir creciendo conmigo a lo mejor vienen al Club Alquimia luego a lo mejor ya vienen a un master de los que tengo de emprendimiento por ejemplo viene Iman viene Alquimia Mastering los de ventas bueno otros otros que tengo por allí de mindfulness etcétera etcétera luego los que se siguen adentrando ¿no? ya quieren venir a la experiencia que ahora os hablaré la experiencia la experiencia que es para líderes y para emprendedores en Marrakech y luego ya el producto más los que verdaderamente quieren profundizar más allá verdaderamente ya han hecho todo este camino conmigo está ese quinto elemento de la alquimia el éter que ya son las mentorías uno a uno esas son las mentorías uno a uno todo lo trabajo alrededor de la alquimia y de los cuatro elementos pero el producto en mi caso premium el éter es las mentorías uno a uno esas son las mentorías uno a uno donde yo yo acompaño de manera individualizada ¿no? entonces como veis empieza por aquí poco a poco ¿no? y donde yo suelo recoger a las a las personas normalmente normalmente donde yo empiezo a recoger a las personas fijaros eso en conexión o en amor yo ya analizando mi cliente mi cliente ideal normalmente les empiezo a recoger aquí pero hay personas que empiezan en seguridad o en variar como nos comentaba Rosa o en quieren empezar a sentirse más importantes ¿no? cada uno tenemos recogemos a nuestro mía digamos por decirlo de alguna manera está aquí ¿vale? son personas que ya quieren empezar a dejar un legado quieren empezar a conectar con otros suelen ser personas que ayudan a otros a desarrollarse ¿no? fijaros vosotros muchos de vosotros ya estáis en la parte del desarrollo personal ¿no? o estáis pensando dedicados al desarrollo personal eso significa que ya estáis buscando esa conexión ese legado ¿vale? no estáis tanto aquí algunos sí y está bien ¿no? pero la mayoría todo está bien pero la mayoría me llevan por aquí y yo me tengo que adaptar de vez en cuando viene otro alguno que viene en seguridad ¿no? entonces yo me voy a tener que adaptar a esa persona pero tengo que ser consciente de que está en seguridad que no está en conexión ¿por qué? porque si yo le empiezo a hablar del legado le van a temblar las piernas ¿vale? entonces yo tengo que adaptar entonces esta es parte de vuestra estrategia y vuestra marca personal saber dónde estáis vosotros cuáles son vuestros valores de dónde estáis emprendiendo vuestra identidad dónde está vuestro cliente y ahí adaptar desde dónde le estoy recogiendo en seguridad en variedad en importancia en conexión ¿no? en legado ¿no? o dónde le estoy recogiendo y qué escalera de productos el siguiente cuál es el siguiente paso natural para cualquier persona normalmente no les puedes llegar a una persona que te conoce en un podcast o en un clubhouse directamente a un one to one a veces pasa hay gente que lo tiene claro dependiendo de la personalidad claro que sí yo tengo muchas personas que me conocen a lo mejor por redes sociales y estoy ayudándoles con uno a uno pero va a depender de dónde estén también ellos ¿vale? en esa escalera de necesidades pero normalmente van poco a poco ¿vale? entonces tú necesitas ver cómo con todos tus servicios puedes ir llevando de la mano o acompañando mejor dicho no llevando de la mano a tus clientes ¿cuál es ese siguiente? ¿cómo puedes ir seguiendo profundizando profundizando? lo siguiente bueno pues lo siguiente del uno a uno en breve os contaré en breve os contaré pero ahora he estado yo ahora mismo estoy en esa experiencia como sabéis y en mucho uno a uno máster seguramente sacaré el año que viene y además ya os aprovecho y os digo que muchos de vosotros que habéis hecho alquimia máster y man conmigo estoy en proceso de conseguir certificación universitaria así que esas formaciones que voy a dar de ahora en adelante van a tener seis universitarios y los que lo han hecho anteriormente haciendo algún módulo extra lo vais a conseguir también como experto en entonces van a tener certificación universitaria porque sé que las personas que yo acompaño últimamente pues están en otro nivel y ya están buscando cosas más serias informaciones más serias también pero yo también tengo que seguir creciendo eso es muy importante tú saber dónde está tu cliente porque tu cliente te demanda también a ti no que tú sigas que tú sigas creciendo y esto estos triángulos estos círculos para mí luego está el online offline redes sociales pero para mí resumen la esencia de lo que es tu marca personal y resumen la esencia de la estrategia luego hay muchas cosas a nivel mucho más tangible y consciente y aburrido si lo hago online lo hago offline hago un libro hago un online pero a nivel de entenderme tu marca personal y entender tu estrategia esto te abre un nivel de conciencia bastante bastante interesante bastante interesante y ahora os voy a preguntar preguntas aunque dice Villana que no lo haga preguntas ¿dónde tenéis esta escalera de productos esta arquitectura más o menos de productos más o menos en mente si no hecha si no aterrizada más o menos en mente o hay algo que se os que se os traba algún reto que tenéis por ahí antes de terminar y antes de hablar de alquimia a ver que habrá el santo otra vez Gil Yuri muchas gracias esta clase es la que me había perdido entre todos los papeles me encanta si dale ¿qué pensás de tener una página web se llega ahí o no pues yo pienso que muchas veces yo busco cosas a través de Google yo voy a ser franca o sea cuando a vos te encontré a través de Google o sea busco lo que quiero no sé no voy a Instagram o YouTube y no sé ahí viste como que hay o sea una página web no significa que vayas a vender para que te conozcan puede que sea así vos ¿qué opinas? sí definitivamente tú tienes que tener una red de branding ¿vale? esa red de branding un Instagram eso que es perecedero un Instagram un Facebook etcétera etcétera una pero lo más importante sobre todo es un evergreen ¿a qué me refiero? un sitio donde a ti te localicen de manera permanente es un evergreen evergreen son contenidos que se mantienen en el tiempo lo vimos en imán puede ser en una página web ¿vale? porque tú lo que ves en Google te lleva no está en Google está en una página web o está en YouTube o sea tú todo lo que ves en Google o te lleva a una página web en concreto o te lleva a un YouTube o te lleva a LinkedIn o te lleva a un Facebook a un Instagram te lleva a otras plataformas o sea Google se nutre ¿no? de todo eso lo que es más que dura en el tiempo y te va a ayudar con tu marca personal porque dura en el tiempo definitivamente son podcasts ¿vale? porque la gente va a ver Liliana y va a salir tu podcast un canal de YouTube ¿no? porque eso se mantiene en el tiempo y pueden ver tu capítulo y capítulo y capítulo con lo cual te va a mantener y tu página web también ¿por qué? porque además ahí tienes todos tus servicios entonces si yo pongo por ejemplo te ayudo desde Los Ángeles ¿no? o como lo has dicho anteriormente ¿no? ayuda desde Los Ángeles o desde el alma ¿no? me lo invento me va a salir el que me va a salir o tu página web o tu YouTube o tu Instagram o el Instagram o la página web de otra persona porque Google es de lo que se alimenta ¿vale? entonces algo tienes que tener en Evergreen en que permanezca si es un LinkedIn que normalmente ya dura mucho más en el tiempo que es una página web que es un podcast un YouTube eso lo decides tú en el canal que más te sientas a gusto ¿no? como pez en el agua pero algo tienes que tener creo que se ha cortado algo tienes que tener por allá ¿sí? 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 se ha cortado a ver si ¿sí?